El agua es un tema muy serio porque desgraciadamente nos escasea. Tenemos grandes dificultades para regar los jardines y los parques nuevos de la ciudad porque estamos al límite. Es importante que no se intente malengañar a la gente, que no tiene ningún sentido alarmar ahora mismo a nadie diciendo que está regando compotable cuando no lo es. Yo tengo aquí los datos incluso por distrito y me gustaría que lo tuviese. El distrito teatino, el 100%, bueno, mejor se lo digo por metros cuadrados, 110.000 metros cuadrados se riega con agua de pozo y 279 metros cuadrados con agua de riego, de potable. Se riega el 95% de la ciudad con agua de pozo. Con respecto a ese 95% que dicen ustedes de que se riega los jardines, los parques y jardines de Málaga con agua potable, pues aquí solamente tengo informes que pidió mi compañera de Emasa, que está en ese consejo. Y aquí un tocho donde son solicitudes en teatino solo, solicitudes para poder regar con agua potable los parques y jardines. No quiero ni pensar cuando lo pidamos del resto de los distritos. Aquí está este tocho.